En el caso del presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien ayer dio pues una larga entrevista radial sobre todos los contratos que se están bajo este nuevo contexto, empiezan a arrojar dudas respecto a lo que fue su labor, en la que no se tiene claro cuándo era un asesor financiero y cuándo un primer ministro. Sobre todos estos hechos se limitó a decir que se trataba de refritos, que nunca fueron secretos y que fueron incluso declarados públicamente. Eso no es del todo cierto. Contratos enviados por el banco de crédito sobre el trabajo que realizaron junto con Westfield, la empresa de Pedro Pablo Kuczynski para la empresa TGP, indican por lo menos poca transparencia. Sobre ese mismo caso de TGP y el ducto de camisea, en el 2008 la Contraloría de la República había realizado un informe en el que se pedía acusar constitucionalmente a quien había sido el primer ministro y es hoy el presidente de la República. Marco Vázquez y Jimmy Rodríguez con la investigación. Ayer el señor presidente informó que amaneció adolorido. ¿Cómo se siente usted? Yo me siento muy bien, salvo que esta mañana amanecí con un dolor de estómago. No, no, pero... El presidente aseguró además que el Perú está yendo bien. No es verdad que no estamos yendo bien. Al contrario, la economía está mejor, no al nivel que yo quisiera. Hay inversiones mineras inmensas que se están gestando y se van a anunciar dentro de poco. Pero si un grupo pequeño dice, me tumbo al presidente sin una sola prueba, sin ninguna información nueva desde la Comisión Pari, yo creo que eso es completamente inaceptable. Y sentenció como nueva forma de defensa un intento de revolución contra él. Pero si ahora decimos, señor presidente, eres un clínex descartable, vete porque no te queremos. Y decimos que esto, que el otro, repetimos cosas completamente falsas. Él vive en una burbuja. A él no le gusta la crítica. Así es que se rodea de personas que son leales a él, que no le dicen las cosas feas. Yo esperaba mucho más en economía, en lucha anticorrupción. Una cosa obvia. Y era fundamental que el presidente de la República encabezara esa lucha anticorrupción. Y ahora ya vemos por qué no. Ahora en gestión ha sido un desastre, como muestran las encuestas. Todo el mundo está decepcionado en todos los aspectos de su gobierno. El gobierno, según las encuestas, no ha dado fuego. Hoy tiene una respuesta ya ante la nueva ola que se viene. Aquí hay un movimiento violentista, violentista, que tiene objetivos clarísimos. Y lo han dicho, elecciones generales ahora quieren. Porque quieren impedir que el fujimorismo, que está parcialmente dividido, pueda ser una fuerza política. Y yo estoy en el medio de todo esto. La crítica a PPK se resume en no creer que él no supo que Westfield ni First Capital ganaban millones de empresas que realizaban u obtenían los mayores proyectos del Perú cuando el PPK era ministro. Si el estado donde estaba PPK avalaba o entregaba, Westfield o First Capital ganaban. Así son cada vez más los detalles que ya se conocen sobre los contratos del Westfield de PPK y la puerta giratoria. 1. El contrato de Westfield con Irsa Sur de Odebrecht cuando PPK era ministro. 2. El contrato de Westfield con Irsa Sur de Odebrecht cuando PPK era ministro. 3. El contrato de Westfield con Trasbase Olmos de Odebrecht cuando PPK también era ministro. 4. En todos los anteriores se firmó un contrato de estructuración financiera con la empresa del ministro PPK. 4. Él dice que no sabía y luego, ¡oh maravilla! Coincidentemente se ganaron las buenas pro de esos proyectos. Para usted, ¿él mintió o es, como él dice, un tipo desordenado? No, obviamente ha mentido, pero además le han encontrado muchísimas mentiras, infinidad de mentiras. Todos los anteriores con la famosa B, el logo de Westfield. 4. El primero cronológicamente de todos, el de Westfield con TGP explicado claramente en panorama. El que hace temblar la versión de PPK de no saber. Me separé totalmente de la empresa. No participé en ninguna decisión. Yo no tuve nada que ver con la firma de estos contratos. ¿Cuál es la importancia del contrato Westfield-TGP, que es el único que PPK ha aceptado? En el 2003 yo estuve fuera del gobierno, hice algunas consultorías. Una de ellas era Hunt, por la que me critican un montón. Lo único que hice fue explicarle a Hunt cómo podía financiar este proyecto. Entonces yo los ayudé a levantar la plata en el mercado local aquí, con las AFPs y los bancos. Este es el contrato entre BSP y Westfield como asesores financieros de TGP. La fecha es del 7 de julio del 2003. PPK efectivamente no era funcionario público. En el 2003 yo estuve fuera del gobierno, hice algunas consultorías. Una de ellas era Hunt. Hay que leerlo bien. En la página 5 tiene direcciones, a donde se remiten correos. Pero en la siguiente, la página 6, sí están quienes firman el contrato. Y ahí, donde PPK sí acepta que trabajó, aparece Gerardo Sepúlveda, firmando por Westfield. Es decir, para el 7 de julio del 2003, PPK sí sabía lo que Gerardo Sepúlveda hacía con su Westfield. La de PPK lo sabía claramente hasta esa fecha, porque él sí trabajó en eso. En el 2003 hice algunas consultorías, una de ellas era Hunt. Por el contrato que firmó Sepúlveda a nombre de su empresa personal. En conclusión, el presidente sabía en julio del 2003, qué hacía Sepúlveda con su Westfield. PPK trabajó ahí y sí cobró honorarios por eso. Pero solo 7 meses después, el 17 de marzo, cuando Westfield firmó este otro contrato con Olmos de Odebrecht, convenientemente PPK ya no sabía qué hacía Sepúlveda con su Westfield. PPK había reasumido como ministro de Economía solo 31 días antes. La ventana de tiempo se acorta y hace inverosímil la versión presidencial. ¿Supo o no supo qué hacía su Westfield con Odebrecht? Ya sabemos que en Trasvase Olmos, Westfield firmó en marzo con Odebrecht. Y para su buena suerte, dos meses después, Odebrecht ganó la buena pro del gobierno, donde participaba ya y otra vez PPK. Señores asesores Banco de Crédito del Perú y Westfield Capital, les informamos que con fecha 19 de mayo del 2004, hemos recibido la buena pro del proyecto. Los papeles de TGP también confirman otros peculiares datos. Primero, que el mundo es pequeño, pues a quien se dirige la carta del contrato de Westfield, Rafael Guarderas, de TGP, trabajó 16 años en esa empresa. En ese año fue, como se ve, gerente de administración. Y solo salió de TGP el año pasado para integrarse al gobierno de PPK como asesor en produce. Y hoy es viceministro de transportes. Aquí está el viernes con PPK y los Avengers. El mundo es pequeño. La otra confirmación es que por primera vez se observa el cambio o la indiferencia de empresas. Pues tal vez son solo una, Westfield o First Capital. Esta es la adenda al contrato original de TGP. Este es el único documento de la época que pone en blanco y negro la extendida idea de que son solo una. Westfield fue reemplazado más tarde en el consorcio consultivo por First Capital Inversiones y Asesorías Limitada. Y First Capital asumió todos los derechos y responsabilidades que asumió Westfield Capital al firmar el contrato de servicio. El documento, la adenda de febrero del 2005, solo detalla el cambio como parte de la historia. Pero no dice cuándo sucedió, cómo sucedió. Solo indica qué pasó. Westfield fue reemplazado más tarde en el consorcio consultivo por First Capital Inversiones y Asesorías Limitada. Por panorama, se sabe ahora que en los créditos de quienes estructuraron los bonos para TGP, nunca aparecieron ni Westfield ni First Capital. Por obvias razones. En la adenda mencionada, ni siquiera aparece Sepúlveda, sino un abogado chileno llamado Mauricio Guglielmeti Vergara. ¿Por qué tanta discreción con Sepúlveda? Sepúlveda parece estar bendecido por la suerte o el toque de su socio y mentor, BPK, a lo que firmó con Odebrecht. Debemos agregar contratos con Enersur en el 2005, hoy Engie, con Cálida en el mismo año 2005, con Calpe en el 2009 y nuevamente con Odebrecht en el 2004, a través de la polémica entrega de peajes por Susana Villarán llamada Rutas de Lima. No sabemos si PPK tampoco supo de estos trabajos. Nadie se lo ha preguntado. Es claro que el éxito de Sepúlveda, obviamente no se puede alejar de su mentor, el señor presidente. ¿El señor presidente siempre salió airoso de todas las investigaciones como él pregona? La respuesta estricta es no. Esta es la resolución de Contraloría 395 del 2008, vista por primera vez en televisión. Sería el beneplácito hoy de toda la oposición, pues en ella el excontralor Genaro Matute ordenaba denunciar penal y constitucionalmente al actual presidente. Autorizar a la señora procuradora pública para que a nombre y representación del Estado formule y o gestione la denuncia constitucional correspondiente contra los señores exministros señalados. Pedro Pablo Kuczynski Godard La orden se basa en este informe de 83 páginas que hizo la Contraloría al proceso de contratación del lote 56 del gas de camisea. Contraloría determina que el contrato tuvo irregularidades en detrimento del Estado, es decir, a favor de usted y a favor de Plus Petrol, donde participaba el antiguo asesorado de PPK, Hand Oil. En el contrato de licencia del lote 56 se ha establecido términos no previstos por la Ley Orgánica de Hidrocarburos. PPK el año anterior lo asesoraba directamente, pero el 25 de agosto del 2004, siendo ministro de Economía del Estado, refrendó el contrato que le entregó el famoso lote 56 a su antiguo cliente. Es decir, te asesoré en el mundo privado en el 2003 y no me abstuve de entregarte el lote 56 cuando pasé al mundo público, menos de un año después. Sin embargo, la denuncia e intención del Contralor Matute se perdió en el espacio, en la burocracia, la política y en el tiempo, y no llegó a nada de nada. PPK fue tranquilamente candidato y hoy es el presidente. Bien, como se ha dicho en este momento, dos bancadas, en este caso la del Nuevo Perú y la del Frente Amplio, han presentado por separado dos nuevas mociones de destitución contra el presidente. Ojo que esto sería sólo para presentarlo oficialmente, para que sea evaluado en el Pleno, se requiere que cada una de estas mociones cuenten por lo menos con el respaldo de seis firmas para ser considerado. Y ese es un trabajo que todavía está pendiente. Ahora, en medio de todo este ambiente enrarecido, como si no fueran suficientes todas las dudas que se están imponiendo, se sumó también en los últimos días el papel del procurador Jorge Ramírez, quien oficialmente dijo que se había establecido ya la cifra de reparación civil en el caso de Odebrecht, por encima de los tres mil millones de soles, un monto exorbitante que muchos interpretaron. Se trataba de una jugada. ¿Para evitar qué? Para evitar, pues, que Jorge Barata se preste a colaborar, declarara como se venía ya gestionando. Un hecho que, afortunadamente, no ha ocurrido. El pase ocurrió, o sea, estuvieron a punto de desistirse, pero esto ha sido solucionado en las últimas horas gracias a las gestiones de los fiscales Juárez, Vela, Domingo Pérez y también el fiscal Peña Cabrera, que se ha acordado, pues, que él declarará, prestará toda la información que se requiere y el procurador Ramírez no tendrá acceso a ninguna de estas declaraciones. Bueno, por lo menos ese acuerdo va a ser que podamos contar con las declaraciones tan esperadas de Jorge Barata. Ahora sí nos vamos a una breve...